¡Suscríbete al canal! Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todito me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven aquí, ven a mí, oh Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven aquí, ven a mí, por Dios Que se quede el infinito sin estrellas Aunque pierda el ancho mar su inmensidad Pero el brillo de tus ojos que no muera Y el canal de tus pies se quede Si perdiera el arcoiris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de piedad Como aquella de piedad Me siento amar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Solo tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú A mí me importas tú Y tú Solo tú Y tú Y nadie más que tú ¡Viva! 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 Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Y 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 nadie más que tú Y nadie más que tú Y tú Y tú Y tú Y tú